Gracias. ¿Cómo te puedo hacer? ¿Cómo te puedo hacer? Tumba la casa mami. Tumba la casa mami. Tumba la casa mami. Ahora entiendo por qué me necesitaba ir. Tumba la casa mami. Pero, ¿me podías explicar qué guada te pasó en ese perno? Si te digo, ¿nos hablamos del tema? Sí. Una mordida. Me mordieron y... ¿Serpiente? Una infección me agarró toda la pierna. Ay, papi. Fue un caniche. ¿Me estáis weando? Te dije una sola wea. No hagáis gastos grandes. Wean. Me compré este auto, wean. Esta joyita, wean. Tenía un problema de inyección. Y me salió barata la wea. ¿Qué problema era? ¿Y el departamento de 90 metros cuadrados con vista al mar también tenía problema de inyección? Wean, rico. Un departamentito rico, wean. ¿Qué querés que haga, eh? ¿Sabés cuál el problema? ¿Cuál? Vos no estáis entendiendo. Vos de verdad eres un weón. Te cuesta pensar. El problema es que tu forma weón imprudente de gastar la plata hizo que un weón de servicio impuesto interno se fijara en vos. Y si se fijan vos, realmente, es que realmente no me importa, pero, si se fijan vos, weón, se fijan en mí y eso, eso sí me importa, weón. Dime una wea. ¿Qué wea, weón? ¿Por qué hacía esto, weón? Igual que vos, weón, por plata. ¿Qué más? Podría tener plata antes, weón, con lo de las viejas, ¿no? Ah, pero lo de las viejas era fácil, weón. Enter, ¿no? Encima de la casa, las viejas. Me compré la wea, weón. ¿Y si no hubiera salido? No me la hubiera arreglado, weón. Una cosita sale, weón. Tú cachás esa wea, weón. Tenís familia, ¿no? Che, weón. Mi hermana chica y mi mamá. ¿Y dónde están? Ah, ¿cómo es decir esa wea, weón? Si sabés que no se puede decir esa wea, no está tu familia, weón. ¿Por qué no está esa wea? ¿A dónde están? En el sur, weón. Les dije que se fueran. Me hicieron caso, weón. Y las mandé para el sur. ¿Y las queríos ver de nuevo? No, no está esa wea, weón. Obvio que sí, weón. Ya, weón. Entonces, ¿qué hay de hacer? ¿Vale a ser la wea? ¿Vale a ser la wea? ¿Vale a ser la wea bien? ¿Qué es esa wea? ¿Vale a ser la wea bien? ¿Qué me va a pasar, culiado? Me estoy pidiendo que... No. No, ¿qué culiado? Si esta wea es vidente, weón. No te estoy pidiendo. Esta wea es tu culpa. Vamos a hacer mi culpa, weón. Tu culpa. Hazte cargo, weón. Oye, culiado, weón. Oye. ¿Cómo vamos a llegar a estos... A estos terrenos? Cerro Grande. A las 2 de la mañana, weón. Hazte cargo. Puta la wea, weón. Y me grita el culiado. Joder puta, weón. dean, déjito yiy ej m loco El sartén. Librera. Sí al medicar. Las uh onizansens. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video